Recordemos que aquel 18 de enero nos sorprendimos, cada uno de nosotros seguramente recuerda en donde estaba. Pero, ¿qué podemos saber hasta ahora? Que la justicia ordinaria investigó el crimen hasta que fue absorbida por la justicia federal a pedido sobre todo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, su ex esposa. Y finalmente, la investigación está a cargo del fiscal Eduardo Tayano. ¿Qué pudimos conocer sintéticamente? Que la pericia de gendarmería, la más completa realizada hasta ahora, indica indicios de homicidio. Esto es lo que se investiga hoy. Sin embargo, todavía no hay elementos suficientes. ¿Quiénes son los que están involucrados? Diego Lagomarsino, como partícipe necesario del homicidio. Y después tenemos a los custodios, ustedes recuerdan, ¿no? A Rubén Benítez, a Luis Minio, a Armando Nis y a Néstor Durán. Tres de ellos, además de ser desafectados, están involucrados por encubrimiento y, por supuesto, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Excepto Néstor Durán. Quiero decir con esto, no hay mayores avances. Y lo que Nisman investigaba, después que el expresidente Néstor Kirchner consolidara esta fiscalía para investigar a la AMIA, es muy poco. No podemos saber la verdad. Lo que nos deja el caso Nisman hasta acá es un rasgo de impunidad, que es típico de lo que ocurre con este tipo de hechos en la Argentina. Porque Nisman investigaba la AMIA y también hay impunidad alrededor de la AMIA. También la hay alrededor de aquel atentado de la Embajada de Israel en 1992, el del 94 de la AMIA. Y lo que todavía no sabemos es si lo que investigó el fiscal Nisman, para muchos la hipótesis del homicidio está vinculado con eso. Con la denuncia del encubrimiento a autoridades iraníes, a través del memorándum firmado por el gobierno argentino de ese entonces, se va a resolver en un juicio o finalmente esa audiencia preliminar y privilegiada que estuvo Cristina Fernández y el resto de los acusados por el encubrimiento la van a sobrecer definitivamente. Eso está pendiente todavía para resolver en la Cámara de Casación Penal Federal, la instancia anterior a la Corte Suprema de Justicia. Carlos es un amigo de él que hasta último momento supo algunos detalles de lo que investigaba el fiscal Nisman y está con nosotros en contacto. Carlos Gurovech. Hola, Hugo. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Israel, siguiendo esta programación con atención y los incidentes que tienen que ver hoy, ocho años del asesinato del fiscal Nisman y un día, un 18 de enero que quedará marcado en la historia argentina como un día trágico también por los sucesos en Villastecen. Yo no sé si es un buen esbozo, muy sintético claramente. Usted ha investigado esto en detalle, escribió el libro Operación Pajarito, en donde justamente se intenta descifrar qué hay detrás de lo que usted denominó el asesinato del fiscal Nisman. Cuéntenos más detalles, por favor. Bueno, el libro en realidad es una ficción, la ficción de una realidad posible, lo llamo yo, en base al dictamen que hizo la Cámara de Casación en la cual dicen que Nisman fue asesinado sin poder determinar la mecánica finalmente de cómo sucedió. Y entonces yo he investigado, primero tuve la oportunidad de entrevistar al fiscal Nisman en noviembre de 2013 luego del dictamen que hizo acerca del memorándum de entendimiento con Irán, donde lo declaró inconstitucional. Tuve una gran oportunidad en su oficina, en la UFI AMIA, más de 45 minutos, y luego de que él me llevase a conocer el interior de sus archivos, y ahí continuamos otros 20 minutos de charla, un material sumamente valioso a nivel periodístico. Y luego comenzó una serie de entrevistas, entre ellas, por ejemplo, al ex asesor legal de Interpol, que fue el que recibió de Nisman el pedido de emitir las alertas rojas con los iraníes sospechados, que vos mencionabas antes. Y el doctor Marta, que era el asesor legal de Interpol, me dijo, Nisman hizo un excelente trabajo, era sumamente serio, y las pruebas, las evidencias que presentó ante mí fueron suficientes para que yo le eleve al entonces secretario Ronald Noble el pedido de avalar la emisión de las alertas rojas. Parece ser que Nisman, que decían que no trabajaba, que no hacía nada, que no hizo nada, tenía suficientes evidencias como para que una organización internacional como Interpol, que tiene cerca de 190 países, acepte el pedido. Y finalmente, en noviembre del 2007, esas alertas rojas que siguen vigentes, fueron emitidas. El libro en sí tiene dos temas fundamentales. Uno, despertar la imaginación de la gente de lo que podría haber pasado en la noche del 18 de enero en el departamento del fiscal Nisman, porque queda abierta la pregunta, si hubo terceros, cómo entraron y salieron. Y el segundo punto es una novedad que tiene el libro en sí mismo, que es, si mirás la tapa, si se ve la tapa, la tapa creo debe ser el único libro en la Argentina en este momento, que tiene un código QR. Si vos acercás tu teléfono al código QR, tiene un previo, como si fuera de Netflix, qué pasó antes de que empezás a leer el libro. Y además, adentro del libro hay otros ocho QRs que juegan con la ficción y la realidad. Y, por ejemplo, Nisman, parte de la entrevista que yo le hice, está ahí, parte de la entrevista al doctor Marta, y otros personajes secundarios dentro de la historia. Y, de alguna manera, el libro viene a darte una idea, para que imagine la gente, qué pudo haber pasado en el departamento del doctor Nisman esa noche trágica. Además, hay una cantidad de detalles que son largos de explicar, pero me sitúo en dos o tres para conversar con una o dos preguntas más. Primero, es la escena del crimen, probablemente, y la manada de búfalos, como metáfora de la falta de cuidados, o en todo caso, con la idea de transgredir cualquier tipo de prueba a recoger en ese momento. Recuerdo solo la de los peritos informáticos que tenían que resguardar los equipos y, en ese mismo momento, cerrarlo como si fuese una burbuja, para poder abrirlos, obtener las pruebas suficientes. Nada de eso ocurrió. Ni que hablar de las huellas y de toda la manera en que se transgredió esa escena. Allí, me acuerdo que, por teléfono además de los custodios, bueno, estuvo Bernie, ¿no?, entre otros, la fiscal, la jueza Palmagini, la fiscal Fein, todos recordamos aquellas fotos, ¿no?, en ese escenario. Y el primer juez que intervino fue Manuel Campos, un hombre catedrático del derecho que intervino al principio, después fue reemplazado inmediatamente. Es decir, una serie de elementos, desde lo formal y desde lo práctico, muy regulares, con el dato que, perdón la disgresión, el juez Bonadio me contó cuando se dio el procesamiento de Cristina Fernández y otro por el memorándum. Él tenía la convicción como juez que había un encubrimiento por una idea geopolítica que le habían ofrecido en ese entonces a Cristina Fernández de transformarse en la líder de este eje Irán-Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Usted coincide con esto? Sí, realmente yo tuve la oportunidad de estar en Le Parc y de poder apreciar las dimensiones del departamento, la distribución y las imágenes que todo el mundo vio y que todo el mundo recuerda de la cantidad de gente que había dentro de una escena de crimen donde todos vimos series tipo CSI, donde vemos con qué prolijidad y con qué meticulosidad se maneja una escena del crimen. Y en el departamento de Nisman parecía un potrero donde los búfalos daban vuelta, dejando obviamente, o tapando mejor dicho, obviamente todo tipo de marca o de huella, mismo el tema de los aparatos de Nisman, que sospechadamente Nisman nunca habló con nadie y no quedó ningún registro en su telefonía. Y lo mismo con su computadora, aducen que él entró en la mañana a ver distintos sitios web y yo no quiero hacer spoilers sobre el libro, pero probablemente no fue él quien estuviese navegando por la web durante la mañana del domingo 18. Así que son muchos temas que hacen o a la impericia o a la intencionalidad. Cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo. Ocho años sin saber qué pasó y quedan abiertas muchas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el cuerpo de la mujer quemada. ¿Quién era? ¿Por qué nadie la reclama? Sobre esto se han escrito decenas de hipótesis. Recordémoslo, prácticamente en frente del E-Park, creo que había una usina eléctrica o algún... Una distribuidora eléctrica. Una distribuidora eléctrica, aparece el cuerpo de una mujer quemada que nadie reclama. Hay muchos interrogantes. Por ejemplo, las pericias demostraron que el arma cayó en el lugar contrario y no coincide con el suicidio. Un montón de elementos de las pericias, por supuesto, balísticas, etcétera, etcétera. Y los interrogantes, por ejemplo, alrededor del lago Marcino. Algunos lo señalan. Bueno, concretamente está como partícipe necesario de encubrimiento. Pero algunos dicen que en realidad es un perejil y que allí actuaron otras personas. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo tuve la oportunidad de encontrarme con él en septiembre pasado, estando en Buenos Aires, y luego, en este momento estoy siendo parte de un equipo que está haciendo un documental, que en algún momento saldrá al aire. Y él, en una entrevista que dio para un podcast en la radio, una de las frases dijo, no, el fiscal Nisman no tenía un sistema de borrado seguro. Y en la entrevista en la que yo dejé unas preguntas preparadas, dijo exactamente lo contrario. Sí, Nisman tenía un sistema de borrado seguro, yo se lo instalé. Lo que parece ser que después de ocho años de repetir la misma mantra, algo está fallando y probablemente nunca sepamos exactamente cuál fue el motivo por el cual, según él dice, le dejó el arma a Nisman. No tenemos forma de comprobarlo. Lo que sí sabemos es que el arma, él dice que la última vez que él la había usado fue en 2002 y volvió a usarse en el 2015, como diciendo, estaba vieja, no tendría ni por qué haber disparado. Cuando en Salta se hicieron las pericias, se hicieron tres pericias, las tres veces el arma disparó y las tres veces el arma dejó la marca de la pólvora, que no estaba en la mano de Nisman. Por lo tanto, queda abierta todavía una gran intriga acerca de Diego Lagomarsino. Sí, Lagomarsino insiste, hasta el hartazgo, que él es inocente, que además Nisman se suicidó y dice que la causa tiene elementos suficientes sobre esto. Bueno, veremos cómo avanza, pero avanza lento o no avanza la investigación. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Usted cree que finalmente fue ejecutado por encargo tras la investigación de la pista iraní? ¿Qué piensa? Yo creo que el fiscal Nisman estaba a punto de revelar un gran secreto que tiene que ver con las relaciones de Argentina con Irán y que el asesinato del fiscal Nisman no fue producto de un día que decidieron que saquen a este hombre del camino, que no hable. Hubo un plan, el fiscal Nisman recibió mails amenazantes, está en 2012, en donde le decían pajarito, te vamos a matar a vos y a toda tu familia, y montones de epítetos que no quisiera repetir en este momento. De ahí viene el nombre del libro de Operación Pajarito. Y yo creo que la relación Argentina-Irán se veía en ese momento con mucha intensidad por la intención de quizás el gobierno de ese momento de mostrar que era capaz de llegar a un arreglo con el país del régimen iraní, justo cuando Estados Unidos estaba comenzando a negociar el acuerdo nuclear, que hasta hoy en día está mal estacionado, y que por otro lado el memorándum de entendimiento jamás fue votado y aprobado por el gobierno iraní. Lo único que les interesaba era dar de baja las alertas rojas, Interpol, porque hay que conocer la mentalidad de los iraníes, para ellos es una mancha en su orgullo que altos jerarcas del gobierno estén buscados por la Interpol. Y no nos olvidamos lo que transcendió en su momento de escuchas o intervenciones judiciales telefónicas, hablaba Yusef Khalil, me acuerdo con Delia y otros, hablando justamente del armado de este memorándum, ¿no? Obviamente, pero quiero mencionarte que en 2007... Yusuf era, ¿no? No, no, Yusef, Yusuf. Yusuf, Yusuf Khalil. Pero en 2007 el diario Teherán Times, semana después de que Interpol votase a favor de la emisión de las alertas rojas, publicó una nota diciendo que tanto Israel como la comunidad judía argentina influían a la justicia de Argentina para evitar que se consolide la creación de una comisión que va a investigar la verdad. Los iraníes desde el primer momento niegan colaborar con la justicia argentina y al mismo tiempo proponen un arreglo extrajudicial. Y en uno de los informes de Wikileaks figura un comentario acerca de la frase que dijo Néstor Kirchner al que en ese momento el encargado de negociar con los iraníes dijo yo jamás voy a negociar la sangre de los argentinos a cambio de un arreglo extrajudicial. Y por eso la política del entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner que cambió totalmente el eje es tan llamativo. porque Néstor Kirchner no estaba dispuesto a negociar, estaba dispuesto a perder la votación en Interpol y sin embargo cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidente se dio un giro total. Y esto llamó mucho la atención en todos lados y aquí en Israel donde yo vivo ya hace muchos años fue muy llamativo también porque la relación de Argentina con Israel siempre ha sido muy buena y en este caso era mirar hacia el enemigo número uno en Israel en este momento y apoyar un régimen que abiertamente dice vamos a tener bombas atómicas para tirarlas sobre Israel. Queda mucho por pensar en ese momento y obviamente Nisman quizás era una piedra en el camino. Le agradezco mucho el contacto, realmente es interesante hablar con usted y vamos a leer el libro para quienes todavía no pudimos hacerlo. Así que le dejo un abrazo, hasta la próxima. Los que quieran leerlo pueden bajarlo en bajalibros.com y se reciben comentarios con muchas gracias por haberme atendido y por el interés. Al contrario, al contrario, gracias a usted.